buenos días buenas tardes buenas noches bienvenidos a este hermosísimo vídeo pues tenemos ya las nuevas skins que van a estar llegando en estos días y en el próximo mes se las voy a ordenar más o menos como nos informaron los de stumul guys para que ustedes vayan viendo cuáles son las skins que llegarán en diciembre y cuáles llegarán hasta el próximo año y sepan más o menos cómo la vas a obtener vamos vamos a empezar con las skins que van a llegar este mes en diciembre recuerden la actualización es el 15 de diciembre para que lo estén atentos estas skins estarán llegando en el transcurso del mes de diciembre una de las que va a llegar obviamente es la señora claus esta también va a estar disponible les digo en este mes en el mes de diciembre y la verdad que está bastante bien la skin otra skin que va a estar disponible para este diciembre es esta que es la del soldadito la verdad que está esta skin me recuerda mucho la de toy story la verdad a una serie de unos videojuegos que después salieron la verdad que muy bien arm y man si no me recuerdo si llamaba así otra skin que va a salir va a ser esta les recuerdo esta skin va a ser la gratuita por la colaboración con hot wheels vale esta va a ser la skin gratuita por la colaboración con con hot wheels donde tenemos la otra vamos a tener otra skin donde está acá que toma no la tengo toma no la tengo pero estas son las que van a llegar en diciembre faltan otras dos que todavía no desbloqueado esta obviamente la de santa claus con con las garras esto me recuerda a una película que salió de que salta era malvado está no me acuerdo cómo se llama pero la verdad que está tétrico pero a la vez está está buena esta skin también obviamente va a llegar en diciembre y también la de los pavos rangers aunque bueno hay una hay una caricatura más vieja que incluso que yo que usaba más o menos este estilo de muñeco no tanto los pavos rangers era otra otra no recuerdo cómo se llama pero pero hay otra hay otra que va a llegar este otro anime que se parece a este pero bueno este es el skin que va a llegar ahora vamos a ver cuáles son las skins que van a llegar hasta enero les recuerdo estas skins que les voy a mostrar o más que ya hemos estado viendo van a llegar hasta enero vale es importante que lo tengan en cuenta por ejemplo horus horus va a llegar hasta enero hasta enero del próximo año enero febrero porque estas skins contemplan los dos enero y febrero vale enero y febrero de esta la del conejito este este yo creo que es más para pascua yo creo que está la van a guardar para para pascua creo yo creo que yo que la van a guardar para pascua después a perdón esta también va a llegar en diciembre se me olvidó está se me olvidó de esta esta la cyber pink va a llegar este para este para enero también hasta enero igual que el retro guy también va a llegar hasta enero la verdad es que este es de mis favoritas de las nuevas porque se ve bien o sea se ve retro completamente se ve retro como su bien su nombre lo dice esta otra skin que también va a llegar hasta el próximo año seguramente este pueda llegar en año nuevo porque va alusivo con los embotes que ya saben esto la verdad que está bastante bien el capibara también llega hasta el próximo año tiene unos ojazos su corbatita la verdad que me gusta el capibara esto este esta skin va a llegar hasta el año nuevo chino o sea en febrero esta skin llega hasta febrero y hay una cosita que es importante que vean de este skin que vean de este skin y es que es esta skin pero en esqueleto lo ven el parecido yo digo que es esta skin pero en esqueleto por el cuernito que tienen en la cabeza y verán y por la entrada de la nariz yo creo que es la misma skin pero en esqueleto este especial igualmente va a llegar hasta el próximo año aquí toda falta que le agreguen algunos efectos algunos efectos visuales como por ejemplo ves que es eléctrico va a tener otros efectos parecidos efectos parecidos que va a llegar pero recuerden este llega hasta el próximo año de ahí en fuera donde está está la mister invisible también llega el próximo año hasta hasta enero y de aquí está vamos a otra y otras esquinas por aquí que también van a llegar hasta enero donde están donde están donde están tengan en cuenta que todavía no hay por ejemplo la gatita esta gatita también va a llegar hasta enero vale hasta enero aquí todavía tiene unos errores de texturas que tienen que corregir pero bueno esas son las cosas que van a llegar hasta enero el conejito yo que digo que esto esto llega más para pascua pascua en abril más o menos abril marzo estamos ya teniendo skins que van a estar en muchos meses los egipcios los egipcios todavía no se sabe pero se rumorea que este va a ser el pase de febrero estos van a ser con el pase de febrero pues está bien está bien para el pase de febrero la verdad y el esqueleto el esqueleto es igual el último última esquina está esto también va a llegar hasta el próximo año hasta el próximo año así que pues la verdad que tenemos esquinas como para tres meses que van a estar llegando como van a llegar obviamente lo estaremos trayendo aquí en vídeos recuerda activar la campanita para que estés bien informado para cuando lleguen estas 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 todas estas esquinas y las expresiones igual por ejemplo el capibara bueno ya tengo capibara pero estas estas llegan hasta el próximo año que las estoy tapando yo con mi cabeza pero bueno estas llegan hasta el próximo año al igual que este por ejemplo este llega en año nuevo perdón es que no la están viendo déjenme quitar mi cara déjenme quitar mi hermosa cara estas van a llegar al próximo año pascuas este fin de año esta si va a llegar en navidad estos todavía no se decide pero creo que también van a llegar hasta hasta enero hasta enero bueno estas ya la sabemos ahora aquí las animaciones de baila que hay unos bailes que también este va a llegar junto con la con la skin del del este del este del colorido que lo más seguro es que sé esa sea la skin de del pase de batalla de enero que vaya a ir con este baile bueno reloj esta este skin este baile con la con la skin esta que les enseñé con la skin esta esta que va totalmente de acuerdo con con la skin yo creo que estas son las van van a ser las skins que van a llegar para el pase de enero para el pasecito de enero obviamente este este es el pase de febrero yo digo todavía no está confirmado mejor es al revés pero yo digo que es así este va a ser para el pase de febrero y esta pues es que va mucho con los conejitos vamos con los conejitos es muy probable que a lo mejor ya hasta estemos teniendo las skins del pase de hasta de febrero obviamente las banderitas bueno por si no lo han visto esas banderitas también estas van a salir pronto estas también van a salir pronto estas estas si están confirmadas les digo estos pasecitos estos estos hasta el próximo año este va a salir en la colaboración con hot wheels que llega el 15 de diciembre esto con la pascua y estos son del año chino y este es del año nuevo así que estas pisadas digo tardarán un par de meses en lo que llegan vale para que lo estén contemplando digo nos están anticipando con muchos 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 meses de contenido que pues ya lo están filtrando son todo lo que va a llegar y esperemos que no sea lo único que con el pase del tiempo estén llegando más cositas la verdad que estén llegando más cositas y bueno esto es el apartado de las skins la verdad que muy buenas las skins mucha variedad de skins la verdad mucha 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 variedad la verdad que me preguntan a mí la que más me gustó de todas estas skins aparte del esqueleto este especial el soldadito obviamente el soldadito y el retrogray para mí son de las mejores y está la skin especial por obvias razones por obvias razones la verdad es que está muy buena la skin especial pero bueno estuvo en los comentarios que cuál fue tu skin favorita cuál es de todas estas que te gusta más te gusta te gusta más y aparte está esta skin esta no pero la skin del legendario de una vez se los aviso del especial perdón tiene una cosita interesante por ejemplo nos vamos a crear una salita contra contra bots déjenme seleccionar el mapa y es que cuando te subes al carrito cambia cambia a la skin voy a jugar una partida contra bots así rápida en el nuevo mapa para que ustedes lo lo chequen cómo cambia cómo cambia la skin y cuando se ponen un carrito se pone como un skin de botaca no se pone un skin este no se pone este skin como las otras skins que si manejan el carrito este esquino este skin cambia esta y la otra skin la 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 legendaria de esta la la bestia el dragón ese ahorita lo van a ver ahorita lo van a ver para que lo chequen más a fondo vean otra bueno vamos a pasar obviamente recuerda que esto está buggeado recuerda en este mapa llega el 15 de diciembre el momento que están viendo este vídeo así que pues la actualización ya falta un poquito 10 días 19 días tendremos una de las mejores actualizaciones de estos lugares la mera verdad eso está súper genial vamos por acá en de prisa en el prisa nos elevamos hay nada que el agaso medio qué lagasos me está me está metiendo el juego pero bueno miren aquí es donde les digo bien cambia el skin ya verán pues me pone como que una gorra de color este cafecita como si fuera el esqueleto como si fuera el esqueleto ya verán cómo cambia la skin e interesante no que cambia la skin con esto la mera verdad bastante bastante bien en ese sentido uy uy vamos 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 nada sin problemas vamos a ganar la partida sin problemas hasta terminar la partida la verdad muy buena para el hot will muy buen mapa de hot will y bueno pues con esto son todas las skins que van a estar llegando en estos meses de diciembre este enero y incluso parte de febrero incluso hasta abril pueden ser que los conejos lleguen hasta abril así que pues ya tenemos casi todo el contenido supongo que así lo hicieron para que los hackers no filtrarán no filtrarán más no filtrarán más contenido de la actualización perdón por los comerciales y así ya no filtrarán más contenido de la plica de la ganada filtraciones para así evitar los hackers pero bueno ya sabes de forma tus comentarios cuál es su fue tu skin favorita y pues recuerda activar la campanita hacemos directo todos los días en mi canal de tweets para que usted vengas a ganar aquí gemitas y tengas para poderte comprar estas bonitas y maravillosas en skin así que me despido nos vemos en un próximo vídeo o futuro de todo es así habrá todos bye bye